Es un virus que no solo nos hace daño por la neumonía o la inflamación del pulmón que puede provocar y ese déficit de oxígeno que muchas veces nos lleva a una situación de gravedad, sino que además produce otra serie de fenómenos que nos pueden poner en jaque y pueden comprometer la vida de las personas.